Jowa, que quiere decir buenos días en un bueyí, la lengua de los psicós en San Mateo del Mar, en Oaxaca. En enero del 2018 tuve la oportunidad de visitar esta localidad con la intención de ir en ayuda de las familias afectadas del terremoto de septiembre de 2017. Ahí aprendí también que para ellos no existe el tuyo o el mío, existe el nuestro. Y eso lo veía en cada acto de generosidad que se daban entre ellos mismos aún en los momentos más difíciles. Gracias al proyecto 50 años, 50 familias y sobre todo gracias a la colaboración de muchos de ustedes que creyeron en este proyecto, finalmente pudimos ayudar a más de 50 familias. Colaborando desde la compra de despensas, sillas de ruedas, muletas, material y construcción, hasta la reconstrucción de hornos de totopos, que es la fuente de ingresos más importante para estas familias. Es importante señalarles que todas las compras de material, despensas y todo lo que se requirió, fue comprado en el mismo San Mateo del Mar a fin de estimular la economía local. En estos pueblos se encuentran muchos centros de acopio que están llenos, que tienen muchísima ayuda para las familias, pero lamentablemente por falta de organización esta ayuda no llega a las familias. Este proyecto nos permitió también colaborar activamente en estos lugares para reactivarlos y para poder hacer llegar a las familias esta ayuda y estos beneficios. Ahora los invito a participar en el proyecto Abuelos. Este proyecto está inspirado de una campaña de sensibilización que se estuvo compartiendo en internet. Ahí se mostraban imágenes de abuelos pidiendo un deseo. La simplicidad de estos deseos nos dejaba leer una necesidad más profunda y era el deseo de tener el contacto humano, de una visita, de sentirse escuchados, de no sentirse olvidados. El objetivo de este proyecto es ayudar a 50 abuelos, proporcionándoles alimentos, ropa, cobijas, colchones, medicamentos y más. Todo esto con el fin de mejorar su calidad de vida. En cada una de nuestras visitas pondremos especial atención en la necesidad que cada uno de ellos pueda tener para así poder distribuir los recursos de una manera eficaz. Este proyecto se llevará a cabo en las comunidades más desamparadas de Tapachula, Chiapas, en México. Así es que los invito nuevamente a ser parte de este proyecto y que juntos hagamos la diferencia para estos abuelos porque ellos merecen envejecer con respeto, dignidad y amor. Gracias. 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 Gracias.